Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús en este día tan importante queridos niños Porque aquí nos encontramos para llevar adelante cosas lindas para nuestra vida Tenemos que llevar entonces nosotros ese compromiso después de estos minutitos de reflexión En que Dios nos va hablando queridos niños Y hoy saben que nuestro programa vamos a tratar en este programa Sobre el amor de Dios es más fuerte que el Pecado Otra vez El amor de Dios es más fuerte Que el pecado Eso es entonces queridos niños lo que nosotros vamos a hacer en este día Entonces estén todos atentos Ahora vamos a presentarnos primero y vamos a saber quién viene aquí con nosotros a compartir Y a través de estos niños Y a través de estos niños Ustedes también queridos niños están presente aquí con nosotros Y así todos podemos aprender cosas maravillosas en nuestra catequesis de todos los días Porque ahora queridos niños no nos podemos ir todavía a la iglesia No nos podemos ir a nuestras capillas No nos podemos reunir todos juntos para prepararnos para la primera comunión Para la primera confesión Pero queridos niños yo les digo una cosa Si ustedes todos los días aprenden con Jesús a través de nuestro programa ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Si aprendemos algo queridos niños podemos ya estar preparados para hacer nuestra primera comunión Próximamente vamos a tener que hablar Ustedes nos van a hablar, nos van a decir Y así vamos juntos ¿verdad? A prepararnos para que a final de año podamos hacer nuestra primera comunión Pero no tenemos que perder tiempo Tenemos que mirar nuestro programa Tenemos que escribir Y después los últimos días vamos a hacer unas preguntitas Vamos a encontrarnos juntos Y sobre todo también los papás y las mamás Para ver si aprendimos algo con Jesús Y hoy queremos aprender Vuelvo a repetirles queridos niños Estén atentos Pongan así su oído Pongan un poco así Pongan un poco así Pongan su oreja así ¿Cómo se llama nuestro programa de hoy queridos niños? ¿Cómo se llama nuestro programa del día de hoy? Se llama justamente El amor de Dios es más fuerte Que el pecado Repitan ustedes El amor de Dios es más fuerte que el pecado Todos juntos repitan con los niños otra vez El amor de Dios es más fuerte que el pecado Bueno, eso es lo que vamos a saber Entonces queridos niños Presentate ¿Cómo te llamas? Rapidito para que todos te conozcan Hola, yo me llamo Pedro Tengo nueve años Entro en la escuela Sagrada familia Hoy yo quiero aprender Qué es el pecado original Bueno, muy bien Y la siguiente ¿Quién es esta niña hermosa Que está con nosotros? Hola, yo soy Emma Tengo diez años Estudio en la escuela Perpetuo Socorro Y hoy yo quiero saber Cómo Jesús Cómo Jesús Nos enseñó a no pecar Muy bien Esto vamos a aprender Queridos niños Hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora entonces Vamos a escuchar siempre La palabra de Dios Desde la Biblia ¿Qué es esto de que Dios Verdaderamente nos ama tanto Que es capaz de vencer el pecado? Todo lo que es cosa negativa Queridos niños Solamente Dios Solamente Jesús Nos puede ayudar a vencer el pecado Y por lo tanto vamos a escuchar Desde la Biblia La lectura de hoy Lectura de la Carta a San Pablo A los hermanos de Corinto Hermanos El amor es paciente Y muestra comprensión El amor no tiene celos Ni aparenta Ni se infla No actúa con bajeza Ni busca su propio interés No se deja llevar por la ira Y olvida lo malo Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Es la respuesta que nosotros decimos Y le damos a Dios Quiere decir Nos comprometemos Queremos hacer bien las cosas Queremos nosotros Como niños Hacer lo que acabamos de escuchar En la Biblia Hacer lo que escuchamos Desde Dios Para nuestra vida Y volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Historias de Jesús La oveja que se perdió Oh, porque Dios cuida de todos Y cada uno de nosotros Perdido ¿Me han visto? Y yo ya estoy muy cansado Y todavía nos quedan volantes por pegar Bueno, estoy cansado Quiero irme a casa ¿No crees que el señor Wiggles También está cansado? ¿No crees que ha de estar agotado De tanto buscar el camino De regreso a casa? ¿No crees que en este momento Desearía que no nos demos Por vencidos? ¿No lo crees? ¡Dímelo! Vamos No te preocupes, Margie Tal vez encuentre el camino pronto Sí O a lo mejor A lo mejor Regrese por su cuenta O quizás Quizás deberíamos conseguir otro gato ¡Charlie Mendoza! ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo puedes hablar así de mi gato? Al fin y al cabo Es solo una mascota ¿No es así? ¿Solo una mascota? ¿Dijiste solo una mascota? Para tu información Él no es solo una mascota Cuando regreso de la escuela El señor Wiggles Siempre está ahí Para saludarme con su Y cuando llueve Y no puedo salir a jugar Él Y cuando me siento triste Puede siempre alegrarme con un El señor Wiggles No es solo un gato El señor Wiggles Es mi amigo Bien Lo entiendo No No lo creo No creo que lo entiendas Pero tal vez esto te ayude Historias De Jesús Hay alguna historia De Jesús para mí Una historia De su gloria Tesoros en su libro Voy a descubrir Leyendo sus historias Que son para mí Había una vez un pastor Que hacía todo lo que hacen los pastores Apaciento mis ovejas Espera un momento Interrumpiste la historia ¿Qué significa apacentar a las ovejas? Es una buena pregunta Y toda buena pregunta merece una buena respuesta Apacentar ovejas significa que cuido de mis ovejas ¿Ves? Las saco a pastar donde hay abundante hierba para comer Las llevo a lugares donde también hay agua para que beban De esfuerzo por cuidarlas Para que no se aparten del rebaño y se lastimen Amo a mis ovejas Y si algún animal malvado como un lobo trata de atacar a mis ovejas Pues le doy un golpe con mi cachado Como ven Un pastor Cuida de sus ovejas Muy bien Ahora entiendo Muy bien Y ya que aclaramos eso ¿Podemos seguir con la historia? Seguro Entonces El pastor había sacado a pastar a sus ovejas Y se estaba haciendo tarde Entonces dijo Bien Se hace tarde y oscurece Será mejor que me lleve a las ovejas de regreso al redil ¿Un redil? Un redil es un lugar donde van las ovejas de noche para dormir Y para estar seguras Y como era un buen pastor Quise asegurarse de que todas las ovejas estuvieran a salvo en el corral Cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y seis Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Con todos los niños estamos aprendiendo tantas cosas Y hoy decíamos que el amor de Dios es capaz de vencer todo pecado Y ahora vamos a dar vuelta a la tortilla Yo les digo siempre, queridos niños Porque nosotros queremos escuchar esas preguntitas que ustedes hacen Después yo les voy a preguntar Pero ahora les quiero escuchar a ustedes ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Vamos a procurar responder, queridos niños Porque solamente cuando nosotros sabemos bien lo que Dios nos pide Después también podemos hacer bien las cosas que Dios nos pide Entonces, querido Pedro ¿Cuál es la preguntita que los niños nos están haciendo en el día de hoy? Padre, en mi casa me enseñan que hay muchos tipos de pecado ¿Qué es el pecado original? Ah, muy bien Te enseñan muy bien Entonces hay muchas clases de pecado Y justamente esa preguntita que después me hiciste ¿Qué es el pecado original? Porque después está el pecado mortal Y después está el pecado venial Pero entonces hoy, queridos niños Lo que vamos a aprender Con este gran amor de Dios Que es capaz de vencer todo pecado Vamos a definir y vamos a conocer Lo que significa entonces ¿El pecado? ¿Qué clase? ¿Qué pecado? El pecado original El pecado original Ya te dice más o menos su nombre De origen Es el que comienza Es el que está desde el origen Desde el inicio Entonces el pecado original Queridos niños, atiendan bien lo que les digo Es el que está desde el inicio Desde el origen Díganme un poco, Emma y Pedro El pecado original, ¿desde dónde está? Desde el... Inigen Desde el origen Desde el inicio Desde ahí, desde que nacemos Eso quiere decir el pecado original Pero ahora vamos a entender ¿Y qué es el pecado original? ¿En qué consiste ese pecado original? De origen De marca Vamos a decirle Nosotros ya venimos con ese pecado Queridos niños ¿Y cuál es? Es la tentación que nosotros, queridos niños Tenemos para cometer justamente el pecado original Sobre la soberbia La soberbia Queremos ser autosuficientes Queremos considerarnos como si fuésemos dioses Por eso es que nosotros, queridos niños Somos un poco rebeldes en casa ¿Por qué? Y porque nosotros queremos Nosotros llevar por nuestra cabeza Lo que nosotros decimos Lo que nosotros queremos Queremos vivir de acuerdo a nuestros antojos Nosotros decimos No, yo ya sé todo No, ¿qué me vas a enseñar vos? No, yo no necesito de vos Y así sucesivamente, queridos niños Entonces, esto es lo que significa El pecado original Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón Y sentimos en nuestra propia vida Que comenzamos a prescindir de Dios Comenzamos a dejarle a Dios de lado, queridos niños Y yo les puedo decir Y me pongo la cara triste Y me pongo la cara seria Y les digo Hay tantos papás y mamás también, queridos niños Lastimosamente Que se olvidan de Dios ¿Por qué? Y justamente por la consecuencia Del pecado original Porque somos orgullosos Somos soberbios Somos autosuficientes, se dice ¿Cómo se dice, Emma? Somos Somos autosuficientes Muy bien ¿Cómo se dice, Pedro? Somos Autosuficientes Autosuficientes Quiere decir, queridos niños Cuando yo me manejo por mí mismo Cuando yo no quiero saber nada de Dios Cuando yo digo Yo ya sé todo luego Yo ya sé todo luego Entonces no necesito de Dios No necesito irme a la misa No necesito irme a confesarme con el sacerdote No necesito en síntesis de nadie Soy orgulloso Soy egoísta Ese es el pecado original Entonces cuando nosotros somos orgullosos Escuche bien niños Cuando somos autosuficientes Estamos ahí entendiendo lo que significa el pecado original Entonces, querida Emma ¿Qué significa el pecado original? Es cuando nosotros somos Orgullosos Autosuficientes Y somos egoístas Y somos egoístas ¿Entiendes, Pedro? Entonces, cuando nosotros entendemos ¿Cuál es el pecado original Y que deja en nosotros su marca y su consecuencia? Es ser autosuficiente y egoísta Muy bien Ese es el pecado original, queridos niños Ser autosuficientes y ser egoístas Entonces no queremos saber nada de mamá No queremos saber nada de papá No queremos saber nada de nuestros hermanitos Y entonces nosotros comenzamos ahí, ¿verdad? A hacer lo que solamente nos gusta a nosotros Muy bien, entonces Esto es el pecado original, queridos niños Y ahora vamos a escuchar la otra preguntita Que ustedes quieren conocer Y que Emma nos va a transmitir Padre, ¿qué es el pecado? Que es el pecado, entonces En una forma mucho más general Si dijimos que el pecado original Es todo lo que es autosuficiencia Si dijimos que el pecado original Es todo lo que nos lleva A el egoísmo A encerrarnos en nosotros mismos Miramos ahora en general ¿Qué es entonces el pecado? Y el pecado, entonces, es La barrera Es el alejarnos de Dios Es decir No quiero saber nada de Dios Por eso que el pecado, queridos chicos Es tan negativo Por eso que el pecado Es una cosa que nos destruye la vida Queridos niños El pecado nos aleja de Dios Y alejarse de Dios Es como que Cortás la corriente eléctrica Si vos cortás el cable ¿Qué pasa? ¿Vas a tener luz en tu casa, Emma? Si cortás el cable No Muy bien, no vas a poder Si vos rompes el caño del agua Frente a tu casa ¿Va a llegar el agua a la cocina de tu casa, querido Pedro? No ¿Y por qué no va a llegar? Porque se cortó Se cortó el caño Se cortó la luz Se cortó el agua ¿Entienden niños? Así también Si nosotros cortamos la relación con Dios Nosotros no vamos a poder tener Nada en nuestra vida de felicidad Vamos a ser chicos Siempre tristes Vamos a ser chicos Que no entienden ese sabor De la alegría De ser buenos chicos De ser honrados ciudadanos Y de ser verdaderamente entusiastas Muy bien, queridos niños Vamos a volver enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos aprendiendo tantas cosas lindas Vamos a conversar Yo voy a conversar con ustedes Y así entonces aquellos niños que quieran hacer su primera comunión Pueden venir Vamos a reunirnos Y si están bien preparados Entonces podemos hacer la primera comunión O vamos a hacer la primera confesión Pero si no sabemos, queridos niños Vamos a tener que esperar más y más Aprovechen siempre Entonces aprendamos algo con Jesús Y preparémonos todos juntos, queridos niños Papá y mamá Para hacer la primera comunión Y para hacer la primera confesión con nuestros niños Bueno, ¿Cuál es la siguiente preguntita que nos trae hoy Pedro? Padre, si yo he pecado ¿Dios me seguirá amando? Ah, es una pregunta muy importante, queridos niños ¿Será que Dios me va a seguir amando si es que yo he pecado? Ah, esta es una pregunta muy importante Y la respuesta es sí ¿Cuál es la respuesta, Pedro? Sí Sí ¿Por qué es que Dios nos ama a pesar de que nosotros, queridos niños, hemos pecado? Porque justamente está la misericordia de Dios ¿Qué está entonces, queridos niños? ¿Qué es lo que está? La misericordia de Dios Entonces, querida Emma, ¿qué es lo que Dios nos da? La... La misericordia Su misericordia La misericordia de Dios está siempre presente, queridos niños Entonces, a pesar, así como preguntó Pedro Dios me va a seguir amando porque yo he sido un pecador Dios me sigue amando Dios lo que no ama, ¿qué es? El pecado ¿Qué es lo que Dios nos ama? El pecado ¿Qué es lo que Dios no ama? El pecado ¿Qué es lo que Dios no ama, queridos niños? El pecado El pecado Dios no ama al pecado Yo no le hice caso a mamita Yo no le hice caso a mamita Yo no le hice caso a papá Pero Dios no ama eso, Dios no ama el pecado Dios no ama las cosas malas que hacemos Pero si Dios ama al pecador Emma Emma, ¿a quién Dios le ama? Al pecador Y por eso entonces, Pedro, si Dios le ama al pecador ¿Qué es lo que nos ofrece? Su Misericordia Muy bien, Dios nos ofrece su misericordia Y queridos niños, para eso les voy a explicar esta palabrita misericordia Cor Cordis Quiere decir corazón, queridos niños Cor Cordis Y de ahí viene entonces la palabra después Misericordia Es decir, Dios nos ama desde su corazón Dios tiene compasión de nosotros, queridos niños Y por eso nos pasa de nuevo la mano Y nos dice, yo le amo al pecador Aunque no ame sus malas acciones Y por eso le paso la mano Por eso soy misericordioso Para que vuelva a ese buen camino Entonces, Emma ¿Qué es lo que Dios nos ofrece para que nosotros podamos volver al buen camino? Su misericordia Muy bien, su misericordia Y vamos a ver la siguiente pregunta ¿Qué es lo que los niños nos están preguntando hoy? Si yo he pecado, ¿me puedo volver a reconciliar con Dios? Ah, otra pregunta importante Si Dios entonces te ofrece su misericordia Dijimos, queridos niños Es decir, Dios nos ama a nosotros A pesar de que somos pecadores Dios lo que no ama es nuestro pecado Y entonces, ¿me puedo volver a reconciliar? ¡Claro que sí! ¿Cuál es la respuesta? ¡Claro que sí! Muy bien Podemos volver a reconciliarnos La respuesta es ¡Claro que sí! La respuesta es ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Podemos volver a reconciliarnos, queridos niños Podemos volver a pedirle perdón a Dios Cuando yo le pido también Perdón a mi mamita Cuando le pido también perdón a papito ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy volviendo a reconciliar ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces Cuando le pido perdón a mamá y a papá? Reconciliarme Exactamente Me estoy volviendo a reconciliar con mis padres Y así también Dios, queridos niños Dios nos ofrece su misericordia Dios nos pasa su mano y nos dice Vení mi hijo Vení mi niño Yo te quiero mucho Aunque no ame, no ame absolutamente lo que hiciste Te portaste mal Pecaste, querido niño Pero sin embargo yo te ofrezco mi mano Yo soy misericordioso Yo soy todo amor Muy bien, queridos niños Entonces estamos aprendiendo cosas lindas hoy Que ese amor de Dios está por encima justamente De todo pecado ¿Entendieron? ¿Qué significa que Dios ama al hombre por encima del pecado? Quiere decir que Él nos ofrece su misericordia Que Dios nos ofrece su amor Entonces, queridos niños Querida Emma ¿Qué es lo que aprendiste hoy en nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Aprendí que por más feo pecado que hayamos cometido Dios igual nos perdona y nos quiere Muy bien, Dios nos perdona y nos quiere A pesar de que el pecado, dice la Biblia Se arrojo como la grana Dice, así te explica Se arrojo como la grana Sin embargo yo igual te quiero y te perdono Cuando te acercas y te dis perdón Muy bien Y Pedro, me vas a decir ¿Qué es lo que vos aprendiste hoy en nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Aprendí que es el pecado original Es el origen del pecado Que es el origen del pecado Era como comienza todo Allí en la base ¿Y cuál era ese pecado original? Era nuestra autosuficiencia Y nuestro orgullo ¿Qué era entonces nuestra? Autosuficiencia Orgullo Y el orgullo Muy bien Esos son los pecados Verdaderamente lo que significa Y lo que aquí nosotros Hemos aprendido hoy Bueno queridos niños Nos vamos despidiendo Pero para eso queremos escuchar el compromiso ¿Cuál va a ser tu compromiso? Querida Ema ¿Qué es lo que vas a hacer entonces desde ahora en tu casita? Me comprometo a no pecar más porque Dios me quiere mucho Muy bien Qué lindo compromiso Procurar, esforzarse a no pecar más porque Dios nos ama mucho Y vos Pedro, ¿a qué te comprometes hoy? A luchar contra el egoísmo y autosuficiencia Muy bien Si eso verdaderamente procuramos hacer queridos niños Luchar contra el egoísmo Luchar contra la autosuficiencia Entonces vamos a ser buenos chicos Porque el amor de Dios puede y está por encima del pecado Vamos a repetir entonces El amor de Dios está por encima del pecado Vamos a repetir juntos queridos niños El amor de Dios está por encima del pecado Muy bien Y así entonces hacemos un chau chau Hagan queridos niños Nos despedimos de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Nos despedimos Loskke-a시다 Gracias por ver el video.